¿Qué tal? Bienvenidos. Una noche más para estar con Jesús. Una noche más esta cita en la que Él, pues bueno, es nuestro invitado. Y Dios se deja invitar, quiere que les invitemos, quiere que le invitemos a Él, quiere que le abramos el corazón. Y esto es lo que hacemos. ¿Acaso no hacemos lo mismo con nuestras ocupaciones? ¿No hemos hecho lo mismo al día de hoy? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Voy aquí? ¿Voy allá? Pues bueno, lo mismo para con Dios. Esto es lo que es, pues bueno, abrir el corazón a la presencia de Dios en nuestra vida y hacer que nuestra voluntad se acomode a la voluntad divina. que ella, la voluntad divina, es la de estar siempre con nosotros, de no dejarnos solos, de no abandonarnos. De forma que cuando sentimos, o de hecho es así, que tenemos a Dios como lejos, no es el que se haya ido, sino nosotros que nos hemos despistado. Pues venga, empezamos esta hora santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Do, si la. Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Dulce huésped del alma Querido amigo de mi corazón Querido médico de mi ser Ven, Jesús, a mi vida Ven a mi corazón Ahora que yo hago y tengo la suerte De hacer este tiempo Mucho o poco De oración De estar contigo, Jesús El mucho o poco tiempo Que hago yo contigo, Jesús No se mide por el reloj de mi mano Sino por la sed O necesidad de mi corazón O el llamado que tú me haces Por lo tanto, Jesús Jesús, es posible Que yo, con una hora Pues Pueda decir que oro bastante Que oro mucho O a veces con tres horas Pueda decir que oro Poquísimo Porque es mucha mi necesidad En cualquier caso En cualquier caso, Jesús Que este tiempo sea para ti Sea contigo Sea sin distracciones Orar mucho o poco A veces, pues No tenemos un metro O un termómetro Para medirlo con exactitud Porque Tantas veces tú me pides Que ore Un poquito más Que antes Por eso, Jesús Yo te digo Bendito seas mi Señor Ayúdame para hacer De corazón Y de verdad Este rato de oración Y de adoración Si es oración Se trata del diálogo contigo Si es adoración Se trata del sometimiento De mi propio ser Mi propia persona A ti Ven Jesús Ven Señor Ven Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesita más de ti, necesita más de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No es el poder ni es la fuerza Si no es el Espíritu de Dios No es el poder ni es la fuerza Si no es el Espíritu de Dios No es el poder ni es la fuerza Si no es el Espíritu de Dios ¡Gracias por ver el video! Señor Jesús En la Sagrada Escritura leemos como Tú fuiste impulsado por el Espíritu Santo al desierto Otro gran personaje El último gran profeta Juan el Bautista Tu queridísimo primo Por otra parte También fue al desierto Aunque no únicamente para pasar la prueba La prueba que tú pasaste de la tentación Sino que él fue como ya un lugar En el que morar En el que vivir En el que estar En el que ejercer su apostolado Él fue al desierto Él fue al desierto Y permaneció en él un tiempo Sus palabras Su testimonio Su predicación Tuvo una Una consecuencia Que fue hecho prisionero por El rey Herodes Porque Juan le recordó al rey Que no le era lícito La mujer con la que estaba Pues era la de su hermano No era lícito estar con ella No era bueno a los ojos de Dios Por eso mismo Fue metido en prisión La cual La prisión Es otro desierto Juan el Bautista Que hoy estamos celebrando Su nacimiento Pues Vivió Y murió Dicho así En el desierto Y si a ti Jesús Fue el Espíritu Santo Quien te llevó a él Al desierto Para ser probado También fue el Espíritu Santo Quien llevó a Juan el Bautista Al desierto Gracias Espíritu Santo Por ser conductor De las almas De las vidas Gracias por llevar a cada uno Donde tiene Donde debe estar Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Y llévame a mí Donde yo Donde yo Donde yo deba estar Sea el desierto Sea el desierto Sea el desierto del mundo Sea incluso Una prisión Sea también Como no Pues En medio de las gentes De las multitudes Pues Juan Bautista Tuvo éxito ¿Verdad? Mucha gente Pues lo tenía Como sabio Como maestro Como profeta Y van a verle La gente iba al desierto A ver a Juan el Bautista ¿Cuántas veces La gente Las personas No saben ir No logran ir A la iglesia Que la tienen A dos cuadras A dos manzanas De distancia Tienen una iglesia O tienen en su ciudad Iglesias Con una misa En cada hora Y no van Jesús ¿Qué pasa Con estos corazones? Espíritu Santo Aprieta Todos los peces Que puedas Todas las ovejitas Que puedas Al redir del Señor A las redes De Jesús Oh mi Jesús Atrae Ahora que estamos En el mes Del sagrado corazón Atrae Infinitud De personas De almas A ti Atráelas Jesús Hazlas Venir Hazlas Llegar Ahí está presente Tu Clamor Tu grito Tu palabra En la cruz Tengo sed Tengo sed Tengo sed Jesús Jesús Si fuera yo capaz De escuchar Y responder A este llamado A esta llamada A este clamor A este grito Tengo sed Si fuera capaz De responder Con mi vida Que distinto Sería todo Jesús Bendito 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 Señor Alabado Mi Jesús Alabado Mi Señor Que aun En la cruz Cuando dices Tengo sed Lo dices Porque Sabes Que yo Sin ti Me pierdo yo sin ti muero Jesús y por eso Jesús tú dices que tienes sed de mí no porque te haga falta o me necesites sino porque soy yo el que te necesito a ti quisiera darte de beber mi corazón quisiera darte de beber mi vida mis manos, mis ojos, mis oídos mi cuerpo entero, mi cabeza mis pies, todo Jesús mi alma, mi corazón tengo sed mí me encanta Gracias. 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 Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pues bien, vamos a leer hoy ya por último día este maravilloso libro de San Luis María de Mión de Bonfort. Vamos a tener la lectura de la manera de practicar esta devoción a la Santísima Virgen en el acto en el momento de comulgar y ya para mañana solamente quedará rezar la oración de consagración. San Luis María dice así, antes de la comunión os miraréis profundamente ante Dios, renunciaréis a vuestras disposiciones por buenas que vuestro amor propio os las haga ver, repetiréis vuestra consagración diciendo, todo tuyo soy María, mi amada señora, con todo lo que tengo. Suplicaréis a esta buena madre que os preste su corazón para recibir en él a su hijo con las mismas disposiciones. Le representaréis que conviene a la gloria de su hijo no ser colocado en un corazón tan manchado e inconstante como el vuestro y que no por eso se perderá ni menoscabará su gloria, sino que si ella quiere venir a habitar en nosotros para recibir a su hijo, lo puede por el dominio que tiene sobre los corazones y que su hijo será por ella bien recibido, sin mancha y sin peligro de ser ultrajado ni perdido. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Le diréis con la mayor confianza que todos los bienes que le habéis dado son poca cosa para honrarla, pero que por la santa comunión queréis hacerle el mismo presente que el Padre Eterno le ha hecho y con el cual será más honrada que si le dieseis todos los bienes del mundo. Y que en fin Jesús, que la ama sobre todo, desea aún tener en ella sus complacencias y su reposo, aunque sea en vuestra alma más miserable y más pobre que el establo a donde Jesús no halló inconveniente en ir porque allí estaba ella. Le pediréis su corazón con estas tiernas palabras, yo os recibo por mi todo, dadme vuestro corazón, oh María. En la comunión. En la comunión poco antes de recibir a Jesucristo y después del Padre Nuestro diréis tres veces, Señor yo no soy digno, Señor yo no soy digno, Señor yo no soy digno. La primera vez el Padre Eterno que no sois digno por... la primera vez al Padre Eterno que no sois digno por vuestros malos pensamientos e ingratitudes para con un Padre tan bueno de recibir a su Hijo único, pero que vea a María su esclava, que ruega en vos y para vos y que os da una confianza singular en su majestad, porque sólo tú, Señor, has asegurado mi esperanza. Diréis al Hijo, Señor yo no soy digno, que no sois digno de recibirle por vuestras inútiles y malas palabras y por vuestra infidelidad a su servicio, porque no obstante le suplicáis que tenga piedad de vos, que le introduciréis en la morada de su propia madre y vuestra y en la morada de su... y que no le dejaréis ir hasta que venga a habitar en ella. Le cogí y no lo soltaré en tanto no lo introduzca en casa de mi madre, en la habitación de quien me dio a luz. Suplicadle que se levante y venga al lugar de su reposo y al arca de la santificación. Decidle que de ningún modo ponéis vuestra confianza en vuestros méritos, fuerzas y preparación, como Esaú, sino en los de María, tu querida madre, como el humilde Jacob en los cuidados de Rebeca, que por mi pecador y Esaú que seas, te atreves a acercarte a su santidad, apoyando y adornando de las virtudes de su Santísima Madre. Diréis al Espíritu Santo, Señor, yo no soy digno, que no sois digno de recibir al modelo perfecto de la caridad a causa de la tibieza e iniquidad de vuestras acciones y que de vuestras resistencias a sus inspiraciones. Pero que toda vuestra confianza está en María, su fila esposa, y le diréis con San Bernardo, esta es mi mayor confianza, esta es toda la razón de mi esperanza. Puedes rogarle también que venga a María, su esposa indisoluble, que su seno está tan puro y su corazón abrazado como nunca, y que si él no desciende a tu alma, ni Jesús ni María se formarán en ella, ni serán dignamente hospedados. Y termina diciendo, después de la Sagrada Comunión, recogiéndoos interiormente, introduciréis a Jesucristo en el corazón de María, le daréis a su Madre que le recibirá amorosamente, le colocará honrosamente, lo adorará profundamente, lo amará perfectamente, le abrazará estrechamente y le hará en espíritu y en verdad, muchísimos oficios que en vuestras espesas tinieblas nos son desconocidos. O bien, estaréis profundamente humillados en vuestro corazón en presencia de Jesús, que reside en María. Os permaneceréis como un esclavo en la puerta del palacio del Rey, donde está hablando con la Reina y mientras se hablan mutuamente, sin necesidad de vos, iréis en espíritu al cielo y por toda la tierra a rogar a las criaturas que agradezcan, adoren y amen a Jesús en María. En vuestro nombre, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos. O bien pediréis a Jesús en unión de María el advenimiento de su reino sobre la tierra por su Santísima Madre, o la Divina Sabiduría, o el amor divino o el perdón de vuestros pecados, o cualquier otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo, mientras fijas los ojos en tu miseria, Señor, no miréis a mis pecados. Pero vean vuestros ojos en mí las virtudes y méritos de María, y recordando vuestros pecados os añadiréis, soy yo el que ha cometido estos pecados, o también, del hombre injusto y engañador que soy yo, líbrame, Señor, o bien, Jesús mío, es menester que vos crezcáis en mi alma y que yo decrezca. María, mi buena madre, es menester que vos crezcáis en mí y que yo disminuya más que nunca. Último párrafo del libro. El Espíritu Santo inspira, y os inspirará otra infinidad de pensamientos, si sois interior, mortificado y fiel a esta grande y sublime devoción que acabo de enseñaros. Pero acordaos siempre que cuanto más dejéis a María obrar en vuestra comunión, tanto más será glorificado Jesús, dejaréis obrar más a María para Jesús y a Jesús en María. Cuanto más profundamente os humilléis y con cuanta mayor paz y silencio le escuchéis sin inquietaros por ver, gustar ni sentir, porque el justo vive en todo de la fe y particularmente en la santa comunión, que es un acto de fe, mi justo vivirá de la fe. Amén. Pues meditamos estos pasos que nos ha ofrecido, presentado, enseñado el santo, San Luis María Grignón de Monfort, para tomar la comunión dignamente. Amén. 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 ti, porque tengo miedo si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, porque tengo dudas, si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? ¿Por qué nada es imposible para ti? Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enseñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Porque tengo dudas si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Pues bien, rezamos al Sagrado Corazón Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres, bondad infinita Y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta Oh corazón amantísimo de Jesús Coronado por la Santa Cruz Árbol frondoso que se nutre con tu sangre preciosísima En unión de todos los santos y almas fervorosas Que en todos los tiempos y lugares te han amado Te adoro, te amo con todo mi corazón Y para darte una prueba más patente de mi afecto Renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el Santo Bautismo Prefiriendo tu gracia y tu amor a todas las riquezas de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino a la sed Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, al y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh corazón dulcísimo de Jesús Ceñido de punzantes espinas Símbolo expresivo de nuestras ingratitudes que te lastiman Y de nuestros pecados que te despedazan En unión de todos los espíritus angélicos Que sin cesar te alaban y se abrazan en tu amor Te adoro y te amo sobre todas las cosas Y en testimonio de este amor Te ofrezco el propósito que te hago De aborrecer todo pecado Renuncio de una manera particular A los placeres del sentido Para gozar del dulcísimo placer De amar Tu infinita bondad Concédenme el espíritu de mortificación Y apartamiento del mundo Para poder un día Tomar parte del coro virginal Que te seguirá Y como corona te rodeará Eternamente Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh corazón sacratísimo de Jesús Rasgado por el hierro De la lanza Como puerta abierta Del paraíso Cuya entrada nos franquean Los méritos De tu pasión santísima En unión del corazón Inmaculado de tu madre Que te ha amado Más que todos los ángeles Y hombres Te adoro Te amo Cuanto me es posible Por las soberanas Perfecciones Que te adornan Y para hacer más eficaz Mi amor Te ofrezco La promesa Que te hago De propagar Cuanto me sea posible El reinado De tu divino corazón Y la obediencia A tu santa iglesia Y a sus representantes Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Amén 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 Gracias. 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Acordémonos que hoy es la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Si habéis ido a la misa, pues habréis visto que el sacerdote iba de color blanco. Debía ir de color blanco porque es el nacimiento. El día del martirio de San Juan Bautista es el rojo. El color es el rojo. El día de la muerte, del martirio de San Juan Bautista. Veis que yo siempre llevo el color blanco, la estola de color blanco para la hora santa. Es lo que es la norma porque en la hora santa no se introduce como elemento esencial la fiesta del día. Y dado que el blanco es el color de la Eucaristía, el jueves santo, el día de la institución de la Eucaristía, el Corpus, la fiesta del Corpus Christi es el blanco. Pues bien, la hora santa es el blanco. Y ya, pues muy bien. Nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.